Tú eres gente que cumple. Cumples con tu familia para que no les falte nada. Con tu trabajo para seguir adelante. Con Hermosillo. Porque es tuyo. Es tu casa. Ahora es tiempo que te cumplan a ti. Gente que le sepa a Hermosillo. Que lo conozca bien. Gente que solucione, que haga propuestas y sobre todo, gente que le dé valor a la palabra. Hermosillo. Gente cumplidora.